Pensar en dinero, curiosamente, no te trae dinero. Además de que veas este curso y de que crezcas mucho con este y con los otros cursos que están aquí en Smart Academy, quiero que aprendas a ser tu propio coach, que aprendas a encontrar el poder que vive dentro de ti, que tú aprendas a escucharte, a tomar conciencia y empezar a cambiar lo que te mide. En esta Masterclass voy a compartir contigo algunas de las herramientas que a mí me han servido y me siguen sirviendo y sigo aprendiendo y sigo estudiando y sigo compartiendo con el objetivo de que tú te puedas ver reflejada o reflejada en un espejo y digas, si Marco pudo, yo también puedo. Porque las historias no son otra cosa más que una película y tú eres el director o la directora de la película. Entonces, si te vas a contar una historia, cuéntate una historia donde ganes. ¿Estás ganando o estás perdiendo la batalla que ocurre en tu mente? Así de claro. La emoción sube, la inteligencia baja. Lo que tienes que hacer es reprogramar tu mente y hay una serie de pensamientos que vamos a explorar en esta Masterclass y luego si entras a nuestro curso que se llama El Fuego del Dinero, bueno, ahí vamos a meternos mucho más profundamente en el tema de la mente. Pero ahorita de entrada te lo digo, la herramienta más poderosa que tienes está en tu mente. ¿Qué actividades te dan ingresos? Y muy importante, tal vez incluso más importante, ¿qué actividades te están robando tu dinero y te están robando tu tiempo? ¿Cuál es la educación de pobre? La ausencia de la educación que te conviene, que es la educación financiera y la educación emocional. Tenemos que pasar del sueño guajiro o de la intención de quiero ganar más dinero, quiero estar más saludable a aterrizar. ¿Cómo la aterrizamos? Con una guía muy sencilla que usa muchísima gente exitosa en el mundo que se llaman Metas Smile. Hoy te voy a compartir esa clase que a mí me hubiera gustado recibir hace muchos años, porque igual que tú, también pasé por eso. Conozco perfectamente la angustia horrible de no tener dinero para llegar a final de mes. Por eso voy a repetir ese concepto. Tu experiencia externa es un reflejo de tu realidad interna. Entonces, si queremos una realidad externa, o sea que lo que está afuera cambie, pues la respuesta es muy sencilla. El que tiene que cambiar soy yo.